Inició su labor prestando servicio a los 22 años de edad. Desde entonces Ciro supo que quería dedicar su vida a la profesión que realiza en el Ejército Nacional. Sin embargo, jamás imaginó lo difícil que es este trabajo en Colombia. Pues estaba trabajando en Mecoyama para dar servicio a los 22 años. Y de ahí pagué el servicio y seguí una vez la carrera. Me gustó mucho porque un ingreso fue el trabajo y me ha gustado, siempre me ha gustado el Ejército. Y es que ser soldado profesional es tener que enfrentarse a campos minados, emboscadas, secuestros y un sinfín de combates que ponen en riesgo la vida e integridad del individuo. Todo un día completo y amigos y compañeros heridos. Pues toca al enfermero, el primero del enfermero y sacarlo y atenderlo y a pedir apoyo para que lo saquen para un hospital. Eso es duro siempre, sacar un compañero herido es duro. A eso toca durar todo un día con él o una noche completa con él porque no dejan o a ese clima todo se daña. Hoy el soldado profesional Ciro cuenta su historia con el orgullo de haber sobrevivido a un ataque con una granada lanzada a su cuerpo en Arauca. Asegurando que cada segundo de ese momento pensó en su madre, su mayor fortaleza. Bueno, en el 2008 nos hicieron una misión que había un grupo en una casa y entonces nosotros nos conocíamos la zona. Entonces nos fuimos por la montaña y cuando llegamos a un punto vimos la casa y la casa estaba en un claro. Y salimos de claro y fuimos atacados con el enemigo. De ahí, bueno, llegamos a la casa y yo con otros compañeros fuimos a otra casa que había, que nosotros no había visto. Y también fuimos sorprendidos y me empataron un tiro en una granada de manos. Gracias a su desempeño y gran labor, este soldado profesional fue seleccionado para ser parte de la misión del Sinaí. Un grupo establecido en Egipto que busca tratar el proceso de paz entre este país e Israel. Eso fue en el 2019. Yo estaba de vacaciones cuando recibí una llamada del comandante del 1, del batallón 9, que salía lesionado para el Sinaí. Y pues yo me puse contento, ¿cómo así? No las creía. Sí, me dijo, presente en Bogotá. Yo fui a Bogotá, duré tres meses allá, haciendo examen y todo eso, y de ahí me mandaron para el Sinaí. Asegura que a futuro no se ve desempeñándose en otra labor que no tenga que ver con su amado ejército nacional y que a pesar de los riesgos, él juró amor por su patria y trabaja por ella hasta el final.